Entonces, quiero presentarme, yo soy Adriana Peguero, maestra de español en UNAM, Chicago, y quiero darles la bienvenida a todos para este último Let's Talk in Spanish de este año. Entonces, estamos así como con las emociones encontradas, un poquito de nostalgia, porque es el último de este año, pero por otro lado, pues muy emocionados de tener un invitado tan especial el día de hoy. Y bueno, pues rápidamente decirles que en UNAM Chicago, bueno, pues seguimos la misión de la UNAM, la sede de la UNAM en CEU, que es, pues, concentrarnos en los tres puntos importantes, que son la investigación, la docencia y, por supuesto, la difusión cultural. Y es precisamente en este punto en donde podemos crear estos espacios para actividades como la de hoy, de Let's Talk in Spanish. Y bueno, pues no olviden que en UNAM Chicago también ofrecemos diferentes cursos de español, de inglés, de cultura. Entonces, los invitamos a que visiten nuestra página unamchicago.org para que puedan tener más detalles, más información. Y sobre esta actividad, bueno, pues, esta es una actividad para invitar a todos aquellos que quieran mejorar, reforzar, practicar y ser expuestos al español, ¿ok? Habemos por aquí algunos hispanohablantes que también son muy bienvenidos. Y simplemente les avisamos que vamos a hablar un poquito pausado y con un vocabulario, digamos, un poquito más simple para todos aquellos que están practicando su español, ¿ok? Y bueno, ya sin más preámbulo, tengo el gusto de presentarles al doctor Daniel Arrieta Domínguez. Él tiene un doctorado en estudios de literatura de la Universidad Complutense de Madrid. Y también se está desempeñando actualmente como profesor de español como lengua extranjera en la Universidad de Ritsumeikan en Osaka, Japón. Entonces, nos está acompañando desde Japón. Hay por aquí algunos de sus estudiantes. Bienvenidos. Y bueno, pues, doctor Daniel, bienvenido. El tema de hoy es la sociedad japonesa y su contraste con sociedades hispanas. Además de que también nos va a hablar sobre, un poquito sobre lo que es la enseñanza de L, español como lengua extranjera en Japón. Entonces, adelante, por favor, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, y a todos los demás por invitarme a este programa vuestro de la UNAM Chicago. Y estoy encantado de estar con vosotros y poder compartir un poco mis experiencias, mi experiencia sobre todo como profesor de español. También enseño literatura española en otra universidad aquí en Japón. Y hablaros un poco sobre la sociedad japonesa y esas diferencias con las sociedades hispanas. Yo en Japón ya llevo casi 10 años, muchísimo tiempo. Pero yo soy español de España y también he vivido en Brasil un par de años. He vivido en Estados Unidos tres años, allí tengo experiencia también con estudiantes tanto mexicanos como estadounidenses. Y en Rusia, muy poquito, muy poco tiempo, dos meses. Entonces, voy a intentar hacer una comparación un poco sobre estas diferentes culturas y también relacionarlo con la enseñanza del español. ¿En qué se parecen o en qué son diferentes los estudiantes japoneses o hispanos? Bienvenidos a todos. Luego, después, espero que me hagáis muchas preguntas y muchos comentarios. También durante mi presentación. Primero, voy a compartir esta pantalla de esta pequeña, este pequeño PowerPoint que he preparado. La sociedad japonesa y su contraste con las sociedades hispanas. La enseñanza del español en Japón. Básicamente, voy a hablar de estas cuatro cosas. En primer lugar, sobre Japón como sociedad grupal de cooperación. Una sociedad donde es muy importante el grupo, pertenecer a un grupo. Después voy a hablar un poco sobre el sistema jerárquico japonés. ¿Quién es el jefe? ¿Quién está por debajo? Esa pirámide de poder que existe en Japón, en la sociedad. Luego hablaré un poco sobre una vida programada. Que es, desde que los japoneses son niños hasta que son viejos, está todo perfectamente calculado lo que deben hacer. Y finalmente, acabaré con una reflexión sobre los desafíos actuales en la sociedad japonesa. Algunos problemas que tiene la sociedad japonesa y que deben o debemos esforzarnos para mejorarlos y superarlos. Vamos a comenzar con Japón, sociedad grupal de cooperación. Bueno, Japón originalmente es una sociedad agraria. Japón se dedicaba al cultivo del arroz, sobre todo. Y para eso se necesitaba la cooperación total entre todos los japoneses. El grupo era muy, muy importante. Y de ahí vemos que la vida social de los japoneses, las relaciones sociales entre los japoneses, siempre se hacen a través de grupos, no individualmente, sino de grupo en grupo. Yo aquí he escrito exclusividad grupal. Esto es uchisoto, pondré algunas palabras en japonés, pero las voy a explicar. Y significa simplemente dentro o fuera, dentro del grupo o fuera del grupo. Podéis pensar, pero las sociedades hispanas también son muy grupales, ¿no? Los hispanos, tanto los españoles como los latinoamericanos, pues tenemos la familia, tenemos esos grupos de amigos, sí, y vivimos siempre en esos grupos, ¿no? Tal vez la sociedad norteamericana, estadounidense, es más individualista. Lo que ocurre es que en el caso de Japón es muy extremo. Y yo escribo aquí exclusividad, porque digo que los grupos en Japón son bastante cerrados. Es difícil entrar y es difícil salir, ¿no? Ya veremos algunos ejemplos de eso. Está primero el grupo del ser japonés o no japonés. Y está muy claro ese dualismo. O eres japonés o no lo eres. El siguiente sería en la familia, ¿no? Lo de la familia también está como muy cerrado. En las sociedades hispanas tenemos la familia extendida. Los primos, los tíos, los sobrinos, incluso a veces los amigos ya se consideran parte de la familia, ¿no? Luego, bueno, tenemos incluso lo que es la empresa, la universidad, pero dentro de cada cosa, el departamento, la clase, donde están los estudiantes, ¿no? Entonces vemos que los grupos, el pertenecer a un grupo, es importantísimo en la sociedad japonesa. Luego tenemos esa ilusión de homogeneidad. Homogeneidad es que todo el mundo es igual. Pero no es cierto. No todos los japoneses son iguales. De la misma manera que los latinos tampoco somos todos iguales. Pero existe un refrán en japonés que dice así, Derukuiwa utareru. Y básicamente significa, al clavo que sobresale, se le golpea. Si veis la foto que he puesto aquí, se ve claramente. Es una metáfora, es una metáfora, que dice que no se debe sobresalir en el grupo. Todos deben ser iguales para fomentar la cooperación. No se puede sobresalir por arriba, tampoco por abajo. No se puede ser más inteligente que los demás. O si lo eres, no debes mostrarlo. No debes hacerlo evidente hacia los demás. Porque puede haber problemas en el grupo. Y también, tampoco quieres ser más tonto que los demás. Es muy importante para los japoneses ser uno más. Ser igual que los demás. Eso es muy importante. Y tenemos este otro concepto del honne tatemae. El honne tatemae es muy importante para la cooperación. Y sobre todo, para evitar conflictos en el grupo. Que es tan importante. Evitar conflictos. Evitar que haya discusiones como peleas y demás. Y esto se consigue simplemente no mostrando tus verdaderos sentimientos. Tus verdaderas opiniones. Si estas opiniones son contrarias a los demás, a las opiniones de los demás, los japoneses no expresan abiertamente sus opiniones. Ya veremos en el caso, además, de la situación jerárquica. Fijaos en esto. Tenemos, por un lado, esa ilusión de homogeneidad. Y por otro lado, tenemos el honne tatemae. Esa restricción. Ese no mostrar los sentimientos. Tan contrario a las sociedades hispanas. Donde realmente mostramos lo que sentimos. E incluso también cuando tenemos una opinión diferente a los demás, la expresamos. Y de ahí surge un cierto debate y una conversación. Teniendo en cuenta, sobre todo, estos aspectos de esa obsesión con el grupo. Esa importancia del grupo, la homogeneidad, el no querer sobresalir y la no expresión de sentimientos. ¿Qué pensáis? Vamos a volver un poquito aquí a la pantalla general. ¿Qué pensáis vosotros sobre cómo es un estudiante japonés? ¿Cómo creéis que es un estudiante japonés frente a un estudiante hispano? Imaginaos un estudiante japonés que estudia japonés, que estudia español. ¿Qué diferencia hay con un estudiante español o mexicano que está estudiando japonés? ¿Alguno de vosotros quiere opinar? ¿Cómo creéis que es un estudiante japonés? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Saron, por ejemplo? ¿Alguna idea? ¿No te escuchamos? A ver. Sharon, tu micrófono está apagado. Ahí. Ahí. No se la escucha. A ver. Ahora sí. Me pregunto si en una clase de español, por ejemplo, los estudiantes japoneses no quieren ser el primero para responder a una pregunta. Les daría, les da mucha vergüenza, yo creo, ¿no? Hironari, ¿por qué no respondes tú a Sharon? Lo siento, no escuché. Hironari va a responderte ahora, que es un estudiante japonés, él mismo. Bueno, en primer lugar, encantado. Soy estudiante de, bueno, soy estudiante japonés de la Universidad de Ritz-Mekan. Y bueno, sobre esta pregunta, bueno, yo pienso que, bueno, nosotros, bueno, tenemos como miedo de equivocarnos. Por ejemplo, yo, por ejemplo, responde algunas cosas, pero si estos son errores, nos da mucha miedo. Así que no podemos responder muchas cosas. Entonces, más o menos, es una sociedad de perfeccionismo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Se trata, exactamente se trata de eso. Es una sociedad que busca la perfección y eso tiene sentido en la tecnología, cuando construyes coches u otras cosas, ¿no? Pero en la enseñanza de los idiomas no funciona así, ¿no? Hay que equivocarse, hay que confundirse. Entonces, desde el punto de vista de un profesor de español o de lengua extranjera en Japón, ¿qué puede hacer un profesor de lengua extranjera en Japón? Pues lo primero, tiene que crear un ambiente, un ambiente de total seguridad, ¿no? Y tranquilidad, infundir tranquilidad en los estudiantes para que puedan hablar, para hacerles hablar, para evitar el miedo, en primer lugar. Y luego, también decirles, el primer día de clase, yo les digo que quiero que se equivoquen, que está bien equivocarse, que lo importante es hablar, ¿vale? Hablar y incluso equivocarse, porque de los errores, tanto de los errores propios como de los errores de los demás, se aprende, ¿no? Se aprende. Hay otras técnicas para evitar ese miedo a hablar en público, ¿no? Ese pánico que tienen los japoneses a hablar en público y es siempre, siempre comenzar con el trabajo en parejas o trabajo en grupos, ¿no? Y hacer también muchas actividades como haciendo de modelo de lo que se debe hacer, ¿no? Y muy gradualmente, muy gradualmente, ¿no? Y otra cosa que debe tener el profesor de español o de lengua extranjera en Japón es mucha paciencia. Los japoneses se toman su tiempo al responder por esa preocupación con la perfección, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la presentación al siguiente... Vamos a ver si lo puedo pasar. Un momentito. Bien. El sistema jerárquico japonés. Aquí, el sistema jerárquico es quién está arriba, quién está debajo, quién manda, quién obedece, ¿no? Y esto tiene su origen en el confucianismo, que llegó desde China ya en el siglo IX. Y ya, bueno, pues los samuráis lo aprovecharon y lo instalaron inicialmente en la familia, ¿no? Y entonces el pater-familia, el padre, era el que tenía todo el poder en la familia. Y luego iba hacia abajo, ¿no? El hijo mayor era el que iba a heredar todo, ¿no? Esto en japonés se le llama tateshakai. Tateshakai significa sociedad vertical. Y está construida continuamente en todos los estratos de la sociedad japonesa. Hay una sociedad vertical muy importante, muy fuerte. Y esto se refleja también en los niveles de lenguaje. En español, por ejemplo, tenemos el tú y el usted, ¿no? Simplemente para mostrar respeto a otra persona, alguien que no conocemos, a veces, a alguien que está por encima de nosotros o también en el A, utilizamos el usted. Bueno, en japonés tienen tres ustedes. O sea, tienen tres niveles de ustedes, ¿no? Tienen el sonkeigo, que este es el primer, la primera, tres símbolos del kanji. El siguiente sería el kenyogo y el siguiente el teineigo. Hay tres niveles. El primero es como para cuando se habla sobre una persona que está por encima de nosotros, ¿no? El sonkeigo. El siguiente, el kenyogo, es cuando tú te pones por debajo. Tú hablas sobre ti mismo e incluyes una especie de lenguaje de humildad, ¿no? Y finalmente es un usted más normal, ¿no? Es el genérico. Y es muy interesante porque desde el principio que se establece una relación entre personas, es muy importante saber si la persona con la que estás hablando está por encima de ti o está por debajo de ti, está a tu nivel y demás, ¿no? Incluso en estudiantes universitarios, a veces, por el sistema que vemos después en la siguiente anotación, senpai go hai, ¿no? De veterano novel, incluso los estudiantes que hablan con otro estudiante un año mayor, solamente un año mayor, imaginaos. Alguien que tiene 15 años habla a alguien que tiene 16. O alguien de primero de universidad habla con alguien de segundo de universidad. Muchas veces utiliza el teineigo, muchas veces utiliza un cierto idioma, un cierto nivel de lengua de respeto por esa sociedad vertical, ¿no? Esa sociedad jerárquica tan marcada, tan fuerte que hay en la sociedad japonesa. Y en los trabajos, absolutamente. Si os fijáis la fotografía que he puesto de esta oficina de trabajo japonesa, ¿veis algo especial en esa fotografía? ¿Observáis algo especial en la distribución espacial? ¿Dónde están sentados? ¿Cómo está sentada la gente en esa oficina? ¿Apreciáis algo por ahí? ¿Alguien quiere decir algo? Por ejemplo, Andrea Ramírez, tú... ¿La foto de la oficina? Perdón. ¿Sí? ¿Ves la foto de la oficina? Sí. ¿Cómo están sentados en esta oficina? Típica oficina japonesa. ¿Como en cuadrado? ¿En un cuadrado? En un cuadrado, sí que... Pero ahí, fijaos, a la izquierda, del todo, hay una persona, ¿no? Luego, junto a la ventana, hay tres personas. Y están junto, exactamente, frente al resto de los trabajadores. ¿Quiénes son esas personas? ¿Podrían ser como los que tienen un alto mando? Exactamente, son los jefes. La distribución espacial de las oficinas japonesas tradicional, ahí se ve claramente qué rígido, cómo de rígido es ese sistema japonés. El jefe está todo el tiempo controlando a los empleados con una mirada, solamente con una mirada puede ver lo que hace cada empleado, un control absoluto. Y los empleados no pueden mirar al jefe, tienen que girar la cara para verle. Este es el espacio tradicional de la oficina japonesa. Bueno, habíamos hablado también sobre el senpai-gohai, esa relación del veterano y el novel, una relación de respeto. Entonces, fijaos, yo termino esta parte para hablar sobre el currículum universitario de español en las universidades japonesas. El currículum universitario de español en las universidades japonesas tiene algo que ver también un poco con la jerarquía, la jerarquía de los profesores y demás. Por supuesto, la enseñanza del español la dominan los profesores japoneses. Y en Japón normalmente se enseña el español por separado, en dos partes muy claramente separadas. La gramática y luego la comunicación. Entonces, los profesores japoneses enseñan gramática. La mitad de las clases están separadas. Gramática y la enseñan los japoneses. Y luego la comunicación la enseñamos los profesores nativos. Ese currículum, como realmente lo diseñan profesores japoneses, le da una importancia muy, muy, muy grande a la gramática. Y supedita muchas veces la comunicación, lo que son las cuatro habilidades lingüísticas, la comprensión lectora, ser capaz de leer, la comprensión auditiva, la expresión oral, lo que es poder hablar con otra persona, y también la producción escrita. Escribir, todo se supedita un poco a esa parte gramatical, por ese interés en la perfección de la que hablábamos antes. Entonces, hay excepciones. La mayoría de las universidades japonesas es así. Hay excepciones y son las universidades de estudios extranjeros. Yo, por ejemplo, además de Ritsumeikan, enseño literatura en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe. Y antes también enseñaba preparación al DELE y también español escrito en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto. En esas universidades se da a los estudiantes una enseñanza de español mucho más integral. Y también se hace un hincapié muy importante en la comunicación. Pero en la mayoría de las universidades se enseña tanto, tanto, tanto la gramática y tampoco las habilidades lingüísticas que miden exámenes como el DELE, del que yo también soy examinador. Y el fin de semana que viene tenemos exámenes DELE en Osaka, que miden las cuatro habilidades lingüísticas. Los estudiantes japoneses tienen, yo le llamo una hipertrofia, ¿vale? Hipertrofia gramatical. Lo voy a escribir en el chat. Por sí. Hipertrofia gramatical. Hipertrofia gramatical es que saben muchísima, muchísima gramática en comparación con otras cosas. Os voy a dar un ejemplo. Un estudiante japonés en primer año, en su primer año, ya aprende el subjuntivo. Conoce el subjuntivo, es capaz de señalar qué palabra encaja en el subjuntivo. Pero muchas veces ese estudiante no es capaz de presentarse, no es capaz de decir cómo se llama, dónde vive y qué le gusta. Se produce ese desequilibrio entre la parte gramatical, esa exactitud, y la parte comunicativa de las habilidades lingüísticas. Eso tiene un poco que ver con esa también estructura jerárquica y cómo está formada la sociedad japonesa. Vamos a continuar un poco con la presentación. A ver si puedo avanzar. Bien. Bueno. Aquí tenemos, quería hablar un poco sobre lo llamado una vida programada. Los japoneses desde pequeñitos parece que no tienen mucha libertad. Desde todo está programado, todo ya está pensado en sus vidas. Cuando son estudiantes de colegio, de primaria, de secundaria, de instituto, tienen, como hemos dicho antes, todo se establece a través de grupos. Entonces, a la fuerza, necesariamente, tienen que pertenecer a un saakuru. Ellos le llaman saakuru, viene de saakuru, de la palabra inglesa. Círculos, clubs de estudiantes, de deportes, pueden ser de juegos, de música. Tienen que pertenecer a un club de esos. Pero es muy exclusivo. Si perteneces a un club, no puedes entrar en otro. O sea, son grupos muy cerrados. Son como pequeñas burbujas. Y estos estudiantes, lo más importante, el momento más importante, puede ser de un japonés, en la vida de un japonés, uno de los momentos más importantes, es el examen de entrada a la universidad. Ellos le llaman niuakushiken. Ese examen de entrada a la universidad puede ser el momento más importante porque, dependiendo de la universidad a la que entres, vas a conseguir un trabajo en el futuro mejor o peor. Una vez que entran en la universidad, los primeros años de universidad, yo aquí he escrito que es diversión y trabajo a tiempo parcial. Siempre se dice que en la universidad japonesa es muy difícil entrar porque las universidades buenas tienen unos exámenes de entrada muy selectivos y los estudiantes de instituto estudian muchísimo. Pero es muy fácil salir. Salir, me refiero a graduarse. Difícil entrar, muy fácil graduarse. ¿Por qué? Porque en la sociedad japonesa realmente se piensa que la universidad no es tan importante. La universidad es un tiempo para disfrutar un poco de la vida, para madurar, para entrar en estos sakuru, que también hay en estos círculos o clubs de universidad, tener un poco de experiencia del senpai kohai y divertirse. Y, bueno, casi todos los estudiantes trabajan a tiempo parcial. Entonces, es paradójico, porque mucha gente piensa que la universidad japonesa, los estudiantes japoneses estudian mucho, son muy aplicados, es muy dura. No es así. Las universidades japonesas no tienen un nivel muy alto de exigencia a los estudiantes de grado. No lo tienen. En el posgrado, sí. En el posgrado, cuando investigan los japoneses, ahí son muy punteros. Se esfuerzan muchísimo. Pero en el grado, no, no es así. Bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya desde el tercer año de universidad, y sobre todo en el cuarto, los estudiantes japoneses tienen que hacer una actividad que se llama shushoku katsudo. El shushoku katsudo, esa búsqueda de empleo, es una actividad que llega a ser como una industria en sí misma. Tú vas por la calle en Japón y ves cantidad de gente vestidos con el traje típico de búsqueda de empleo, que es el blanco y negro, todo el mundo va igual, y los ves que son muy, muy jóvenes en los trenes, por las calles. Las empresas constantemente hacen presentaciones, selecciones. Hay una industria de los recursos humanos en Japón en torno al shushoku katsudo, a la búsqueda de empleo. Entonces, por ejemplo, en cuarto, en el cuarto año, muchas veces las clases están casi vacías. O sea, la mitad de los estudiantes no vienen a clase, porque están en el shushoku katsudo. Y bueno, como profesor, tú tienes que aceptar eso. Es que están buscando trabajo, pero todavía están en la universidad, pero están ya buscando trabajo, ¿no? Es un poco esa idea que se tiene de que la universidad es un espacio en el que madurar un poco y aprender a hacer relaciones y también, pero académicamente no le dan demasiada importancia. De hecho, las grandes empresas en las que todos los japoneses quieren entrar, el Like y Yo, las empresas importantes, Mitsubishi, Honda, todas estas, ellas forman a sus empleados. Y también se da la paradoja de que en Japón, por ejemplo, no se valora tanto el tener, por ejemplo, un posgrado, un máster. Las empresas quieren contratar a estudiantes en cuarto, en cuarto año de la universidad, porque ellos los quieren hacer, ellos los quieren moldear, no quieren que vengan ya de otro sitio diferente. Ellos son el máster, las empresas grandes, ¿no? Se consideran que son ese máster. Y ese mito de empleo de por vida, este mito de empleo de por vida, todos los japoneses piensan que entran en una de estas empresas y hasta que se jubilen, ¿no? De las grandes. Ese es el deseo de todo japonés. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso ya no existe. Desde que estalló la burbuja japonesa en los años 90, ¿no? De la economía japonesa ya no, los empleos, los trabajos ya no duran de por vida. Y hay mucho empleo precario también, hay mucho empleo precario y hay muchas empresas que cierran y hay algunos problemas, ¿no? Ya para terminar, quiero pasar a, a ver si puedo avanzar, sí, los desafíos actuales de la sociedad japonesa. Bueno, el más importante, que es acuciante, es el envejecimiento de la población. Cada vez hay más mayores en la población, no nacen niños, ¿no? Y por ello el sistema de las pensiones y el sistema productivo no funciona. Ahora mismo no hay paro, no hay desempleo en la sociedad, en la economía japonesa. Pero no lo hay porque no hay suficientes empleados. Muchas empresas no encuentran trabajadores cualificados. No encuentran trabajadores cualificados. En Japón ahora está lleno de ingenieros indios. Están contratando ingenieros de India. Muchísimos. Porque no hay en Japón. Entonces, Japón debe, primero, fomentar también el nacimiento de niños y también debe aceptar inmigrantes de una forma masiva. Lo están haciendo poco a poco, ¿no? El presidente, el expresidente Abe y ahora Suga, aunque tal vez ideológicamente no estaban muy a favor de los inmigrantes, pero económicamente los necesitaban. Entonces, las políticas del Abe-nomics era permitir la entrada de inmigrantes, ¿no? Pero se ha hecho poco, poco, poco a poco. Para que sobreviva la economía japonesa tienen que entrar inmigrantes muchísimos, sobre todo de Asia, ¿no? El segundo... El segundo problema que tienen en Japón es la situación de la mujer en la sociedad. Si vemos el ranking, el Global Gender Gap Report de brecha de género, las diferencias entre hombres y mujeres en relación con el poder político, económico y educativo, tenemos a Japón en el puesto 121. O sea, es algo increíble el impuesto 121. Por delante tienen muchísimos países africanos, asiáticos, incluso también de Oriente Medio. O sea, es una cosa... Japón está en la cola, ¿no? De diferencias de género, ¿no? Y finalmente tenemos también otro problema con los niveles de la felicidad individual, que está en el puesto 62, a pesar de que económicamente Japón es un país rico, muy rico, en términos de renta per cápita, de GDP, ¿no? Per cápita, está en un nivel muy bajo de felicidad. Yo siempre... Yo enseño, además de español y literatura española, enseño también en la Universidad Ritz-Umerican en inglés, enseño cursos relacionados con la sociedad japonesa y a través de la literatura y del cine, este curso estoy enseñando Age in Japan, o sea, sobre el envejecimiento japonés, y yo, y sobre la felicidad también incido a veces. Yo tengo una teoría, y es que la sociedad japonesa como tal funciona, como sociedad, funciona muy bien. Hay una armonía tremenda, ¿no? Como grupo. Pero esto es a costa de la felicidad individual. Entonces, el individuo ha de sacrificarse, ¿no? Por el grupo. Es un... La felicidad del individuo no se considera de manera individual, sino de manera grupal. Si el grupo es feliz, yo soy feliz. Pero la felicidad individual es muy, muy baja. Y hay muchos problemas, ¿no? Sobre todo relacionados con el trabajo. El trabajo es muy duro, las horas extra que hacen los japoneses, la estructura jerárquica es muy rígida, y tienen esos problemas de comunicación por el honne tatemae, ¿no? Entonces, una sociedad que funciona muy bien a nivel grupal y global, pero a nivel individual todavía tienen algunos problemas o problemas importantes que, bueno, también van solucionando, ¿no? Poco a poco. Y, bueno, esto ha sido mi presentación. Ahora, no sé, podemos discutir un poquito, hablar sobre... hacer algunos comentarios. Adriana, ¿qué... Bueno, es muy interesante la presentación. Definitivamente muchos contrastes entre estas dos sociedades, ¿verdad? Y, bueno, sí, ya de hecho hay una pregunta aquí en el chat de Claudia que quiere saber si la enseñanza de la gramática, regresando a la enseñanza del español en Japón, si la enseñanza de la gramática se hace en español o en japonés. Se hace... La gramática se enseña en japonés. O sea, los profesores japoneses normalmente, o sea, la inmensa mayoría solo hablan japonés en clase. Y enseñan gramática utilizando el japonés en clase. Los profesores nativos, nosotros intentamos hablar español lo más posible. Pero hay veces en las que tenemos que dar explicaciones pequeñas, sucintas, ¿no? Gramaticales. Y a efectos prácticos, sobre todo en estas universidades donde el español se enseña como, ya no segunda lengua, como tercera lengua. Porque primero estudian el inglés y después el español. Entonces, al final, utilizamos el japonés un poquito, ¿no? Traducimos. Siempre todo lo traducimos al japonés. Entonces, ¿alguien que quiera ser profesor de español en Japón? Si va a una universidad de estudios extranjeros, no hay muchas. Está bueno la de Tokio, la de Kioto, Kobe, Kansai, hay unas diez en todo Japón. Puede solamente con el español apañarse. Pero si quiere enseñar en alguna de las otras universidades, que es el 99%, hay que saber japonés. O sea, tienes que saber japonés casi a la fuerza, ¿no? Oh, muy interesante. Bueno, pues gracias por responder esta pregunta. Y alguien más tiene comentario, pregunta. A ver, Sharon levantó la mano. Sí, Sharon. Muy fascinante tu presentación, Angel. Parece que la falta de importancia de la educación en las universidades significa una restricción casi total de la creatividad, de la vida intelectual. La creatividad, eso es algo yo creo que inherente no solo en la universidad. El sistema educativo japonés no fomenta la creatividad. El sistema educativo japonés, por lo menos a nivel tanto de instituto como de grado, a nivel de posgrado, pues cuando hay que crear tecnologías, supongo que sí, pero no se fomenta la creatividad. Se fomenta la repetición, la exactitud, pero no la creatividad, ni la producción. Eso es otro de los problemas. En el caso del español, los estudiantes japoneses puntúan muy bien en comprensión lectora, a veces en auditiva, todo lo que sea recibir, recibir. Pero producir, escribir, que requiere creatividad, hablar expresión oral, tampoco. En todo el sistema educativo japonés no se fomenta la creatividad. Luego, por otro lado, hay otras industrias que tienen una creatividad enorme, como la animación, el anime, pero está fuera del sistema educativo. Parece como que el sistema educativo y el sistema, lo que es la sociedad real, productiva, o los japonéses son muy creativos en otras facetas de su vida. Está desconectado del sistema educativo. No sé exactamente cómo lo negocian eso, ¿no? Entonces, para evitar la muerte de tu alma, es mejor evitar la universidad. No la universidad, porque en la universidad realmente los estudiantes, no sé, se divierten. O sea, lo pasan bien, ¿no? Gironari, a lo mejor, nos puede hacer algún comentario sobre esto. Gironari, ¿qué piensas? ¿Estos años de universidad, los años de instituto? Bueno, para nosotros, los años de la época de instituto y las épocas de la universidad son muy diferentes, son muy diferentes, porque en la época de instituto, por ejemplo, no hay más de medio que estudiar mucho o algo así, pero al contrario, bueno, en la universidad podemos como hacer lo que queramos. Por ejemplo, viajar o estudiar mucho, o por ejemplo, trabajar a tiempo parcial. Pero bueno, casi todos los, casi la mayoría de los estudiantes no estudian mucho, porque ellos quieren como divertirse de la vida universitaria, bueno, viajando o bebiendo o algo así. Así que, bueno, para mí es un problema, pero bueno, esa es la vida universitaria actual en Japón. Japón, ¿no? Bueno, tengo que decir que Gironari no es un estudiante japonés típico. Gironari es un estudiante excepcional, brillante también, que ha pasado también una temporada en España estudiando y él se dedica, es muy trabajador, ¿no? Entonces, él es un poco especial, ¿no? En un sentido positivo, ¿no? Sí, su nivel de español, ¡guau! Muy, muy bien, este, Gironari, felicidades. Y tenemos otras preguntitas por aquí, que por cierto, yo creo que esta va para Gironari también, porque dice así. Para los estudiantes japoneses, ¿por cuáles razones toman clases en español? Esta pregunta la hace Gioia, espero pronunciarlo bien. Y es que ella quiere trabajar en un país latino en el futuro. O no, es pregunta más bien, si desean, es porque desean trabajar en un país latino en el futuro, por eso es que estudian español. Bueno, después le preguntamos a Gironari. Sí, la mayoría de los estudiantes, hay que hacer esa diferencia entre los estudiantes que estudian español como tercera lengua y luego los estudiantes de las universidades de estudios extranjeros, ¿no? Y otros estudiantes especiales como Gironari, que a pesar de estudiar el español como tercera lengua, les gusta mucho y se involucran del todo dentro, ¿no? Muchos estudiantes estudian español porque les gusta el fútbol. Básicamente es el Real Madrid, el Barcelona, a mí no me gusta el fútbol, yo lo siento, no me gusta nada, pero eso me da de comer. Me da de comer. Otra cosa es la Sagrada Familia. No, les encanta la Sagrada Familia. Bueno, México también les gusta. Mi universidad tiene también algunos acuerdos con las universidades mexicanas para viajar. La comida mexicana, la comida. Son cosas... Y bueno, ya hay gente a lo mejor ya que va un poco más hacia la parte de la cultura, ¿no? Y otros también piensan un poquito en el futuro y piensan que como el inglés es una cosa ya absolutamente necesaria que todo el mundo debe conocer, quieren ir un poquito más allá y tener algo más. Y por la importancia del mundo hispano, de la cantidad de países que hablan español y las posibilidades económicas del comercio internacional, pues les conviene eso, ¿no? Y ahora, Gironari, dinos tú, ¿por qué estudias español? ¿O para qué? Bueno, para mí, por ejemplo, sí, bueno, cuando yo era estudiante del instituto o, bueno, la escuela secundaria, yo tenía un amigo peruano en mi ciudad. Y bueno, sus padres no podían hablar japonés, pero bueno, para, bueno, hacer algunas cosas como hacer trámite o algo así, ellos tenían que ir al ayuntamiento, pero en el ayuntamiento tampoco no había una persona que, bueno, pudiera hablar español, bueno, pudiera hablar español mucho bien o algo así. Bueno, en ese momento yo me di cuenta que, bueno, algunos estudiantes o, bueno, algunas personas como tenían que, bueno, estudiar español para, bueno, comunicarse con ellos. En realidad en Japón hay muchos inmigrantes, como ha dicho Daniel, por ejemplo, los trabajadores de peruanos o argentinos o argentinos o mexicanos para ganarse la vida. Aunque hay esta situación, bueno, en Japón, en comparación con las personas que pueden hablar inglés, bueno, hay mucho menos de, hay muchas personas que puedan hablar español. Así que yo quiero ayudar a esta, esa gente, esas personas, así que, bueno, sigo estudiando español. Y también ahora, yo soy, bueno, ahora estoy buscando una empresa relacionada con, bueno, los países, los países latinoamericanos, por ejemplo, en México, en México hay muchas, bueno, empresas de coche, por ejemplo, relacionadas con Japón o algo así. Así que, la verdad es que quiero, bueno, en mi futuro me gustaría trabajar en esta compañía, sí. Los estudiantes que estudian mucho, mucho español, quieren, quieren trabajar, muchos en América Latina. México tiene muchísimas fábricas e empresas relacionadas con la industria automovilística, ¿no? Muy bien. Bueno, pues tenemos muchas preguntas más. Voy a hacer una más del chat, si me lo permiten. Y después también está Adria Rice, que quiere hacer una preguntita. Entonces, una del chat dice así, de Sofía, ¿hay alguna manera que ofrece la universidad para poder establecer relaciones con estudiantes japoneses para interconexión cultural y romper la barrera de idiomas? No sé si se refiere dentro de la universidad con los estudiantes de intercambio, extranjeros que están de intercambio. Específicamente dice aquí con hablantes nativos de español y estudiantes mexicanos. Normalmente las universidades siempre tienen una especie de departamento internacional, donde es un lugar de encuentro de los estudiantes extranjeros internacionales y los propios japoneses que quieran intercambiar tanto cuestiones culturales como de idioma. Prácticamente todas las universidades tienen esos espacios dentro de lo que es la universidad. Tal vez, no sé si hay un programa constante entre dos universidades diferentes. Eso tal vez ya no lo haya tanto. Sobre todo promueven el enviar estudiantes a países latinoamericanos o a España y que vengan también a Japón, ¿no? Otros estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Adria, adelante con tu comentario o pregunta, por favor. ¿En el chat o...? Aquí te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos. Ok. Tengo una pregunta. Hay muchos programas del gobierno japonés donde estudiantes japoneses viven en Sudamérica o México para aumentar conexiones entre los dos países. Sí. Hay un programa muy importante, hay un programa muy importante que se llama JAICA, ¿vale? Se llama JAICA. O sea, pertenece al gobierno. Es como una institución... No es una ONG porque es una institución del gobierno y es como una asociación de... Es una cooperación económica internacional que constantemente envían voluntarios japoneses a, sobre todo, Latinoamérica, ¿no? Y países en vías de desarrollo. Está en todo el mundo. Pero, por ejemplo, en Centroamérica, yo sé que en Guatemala, Costa Rica... Hay muchísimos japoneses, también Perú, Bolivia, trabajando para JAICA. Hay algunos que son funcionarios, que pertenecen a JAICA, y hay muchos que son simplemente voluntarios. O sea, voluntarios les envían, les pagan todo, y muchos estudiantes de español, cuando terminan la carrera de español, entran en JAICA como voluntarios y pasan hasta tres años en un país. En cada país pueden pasar tres años haciendo algún proyecto de cooperación. Yo siempre... Yo recomiendo a mis estudiantes que no quieren entrar en una empresa japonesa en el mundo ya de serio, rígido, japonés, y quieren un poco de aventura y conocer el mundo, que intenten JAICA. Funciona muy bien y también ayuda con esos proyectos internacionales de cooperación. Muchos de los que se examinan para el DELE, el examen del DELE, del Instituto Cervantes, son gente también de JAICA, que han vuelto de esas experiencias de JAICA. Gracias. Bueno, y pues sigue el interés. Veo aquí también mucha gente joven, estudiantes. Yo creo que por eso la siguiente pregunta que hacen aquí en el chat, que dicen, ¿qué tan difícil es para un extranjero entrar a una buena universidad japonesa? Bueno. Depende de cómo. Si quieres entrar como los japoneses con el NIU AKUSHIGEN, con el examen de entrada, es imposible, es muy difícil, es muy difícil porque los exámenes son muy duros. Pero si entras como estudiante de intercambio, en primer lugar, puedes entrar como estudiante de intercambio a través de otra universidad, con la que ahí tenga acuerdos. Es prácticamente automático. Y luego también el gobierno japonés, el Monbushu, que se llama el Ministerio de Educación japonés, el Monbushu, tiene muchas becas. Becas para estudiar, sobre todo máster, en Japón. Y prácticamente todos los países de Latinoamérica tienen acceso a las becas del Monbushu. Entonces, si alguien tiene interés, esas becas, y están bien, económicamente están bien, te permiten vivir bien en Japón, como estudiante, y estudiar un máster. Y una vez que te dan una beca del Monbushu, prácticamente tienes la entrada en la universidad que tú quieras asegurada. Es otra opción buena para eso. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría saludar a Eréndira. A ver, Eréndira. Te veo por ahí. Gracias, Eréndira. Hola, querido Dari. Estoy yo aquí. Eréndira y yo somos amigos de ya hace algunos años, de Cádiz. No digas cuántos. No, no, digo algunos años. Algunos años. Algunos años. Y Eréndira también está, trabaja en la UNAM Chicago. Y no sé, ¿algún comentario? Yo solamente quería saludarte, porque hace mucho que no nos vemos. Yo sé, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación desde Japón. Y creo que ha sido el público muy receptivo a tu charla. Y no simplemente gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, ya sabéis que también cuando queráis podáis venir. Tú especialmente puedes venir a Japón. Te agradezco mucho. Lo tengo en mi lista de pendientes. Japón. Espera. Voy a aprender lo básico de Japón. Sí. Gracias. Me llevo a Adri y a varios de aquí que ya veo que están muy interesados en ir. Claro, por supuesto. Nos organizas un tour por Japón o todo. Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí. Perfecto. Para practicar los que estudian aquí japonés y español. Gracias, Dani, de nuevo. Un abrazo. Continuamos con preguntas. Continuamos. Bueno, pues aquí hay, cambiando un poquito de tema, dice Andrea. Sabemos, Andrea Ramírez, sabemos que la cultura japonesa influye en los datos sobre el ranking del lugar que tienen las mujeres en la sociedad. Pero, ¿podría haber otros factores que influyan en estos datos? No sé realmente a qué se refiere. O sea, puede que sea, hay, yo a veces en clase, a veces hago mis propios, las clases de español, propios experimentos, ¿no? Yo estudié psicología también en el grado y yo a veces les pregunto qué queréis ser de mayores, cómo es vuestra persona ideal, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me sorprende mucho que muchas mujeres y chicas, ¿no? Normalmente las mujeres son mejores en idiomas. En mis clases las chicas hablan español mejor y son mejores que los hombres. Y académicamente tienen un nivel más alto. Pero hay un porcentaje muy elevado que me dicen, yo quiero ser ama de casa. O sea, yo no quiero ser shufu. Yo no quiero trabajar. Yo quiero ser ama de casa al 100%, a tiempo completo, ¿no? A mí eso me sorprendía mucho los primeros años, ¿no? Y entonces, al cabo del tiempo, me fui dando cuenta de que a veces el trabajo en Japón de oficinista, ¿no? Es tan duro. O sea, y a veces puede ser un poco incluso gris, oscuro, ¿no? Y muy limitado. Que las mujeres propiamente van hacia ese camino. O sea, la sociedad un poco les cierra, ¿no? No les permite muchas posibilidades. Y al final hace que ellas elijan ese camino un poco más fácil, ¿no? Pero porque no les han dado, tal vez, ciertas oportunidades. Eso es lo que genera que políticamente las mujeres no tienen ningún poder en Japón. Excepto la gobernadora de Tokio. Parece que es la única que está ahí entre todo Japón. Y económicamente tampoco porque en los puestos altos son hombres siempre. O casi siempre, ¿no? Educativamente, bueno, hay muchas en la universidad, ¿no? Pero en los posgrados ya no. Ya no. Ahí son casi siempre hombres, ¿no? Ok, muchas gracias. Híjole, se nos está terminando el tiempo y todavía hay aquí muchos comentarios y preguntas. Y, bueno, dice Alex Fletcher. Hola, Alex, gracias por acompañarnos. Él no habla mucho español, pero está aquí escuchando, aprendiendo. Y seguramente hoy no solamente ha aprendido español, sino también japonés, ¿no, Alex? Y, bueno, nos quedan tres minutitos. Daniel, yo quisiera preguntarte a ti si tienes una pregunta para nuestros visitantes del día de hoy o algún comentario que quieras hacer. Me gustaría preguntaros si os ha sorprendido algo, las cosas que os he dicho. Porque muchas veces los extranjeros tienen una idea de Japón un poco distorsionada, un poco diferente, ¿no? Por esa imagen de Japón, de las geishas, de los templos, de que todo funciona perfectamente, de la amabilidad. Y, no sé, os ha sorprendido mucho. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido o os ha extrañado de esto que os he contado hoy? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido o os ha sorprendido o os ha sorprendido? Los tres niveles de respeto. Eso yo no sabía que realmente había un nivel o niveles más altos de lo que tenemos aquí con el español. La diferencia entre tú y usted. Así que, muy interesante. Ahí vemos, por ejemplo, cuando dos personas se conocen en cualquier ambiente, lo primero que hacen es intercambiar su tarjeta de visita. Y lo primero que hacen con la tarjeta de visita es mirar el cargo. El cargo. Incluso en las universidades. Hay una diferencia extrema entre lo que es el profesor, el profesor o associate profesor, o el adjunct profesor, el que le llaman hijoking. Hay unas diferencias enormes. Son departamentos estancos, ¿no? Y esa muestra de respeto tienes que hacerla en cuanto ves la tarjeta, en cuanto ves el cargo, ¿no? Todo y tienes que cambiar el registro lingüístico, ¿sí? Y otra respuesta. ¿Eso pasa también con los estudiantes? ¿Los estudiantes se intercambian sus tarjetas? Los estudiantes no, eso ya no llega. Es un poco más adultos. Se nota, porque el ejemplo que usted dio fue entre uno de 15 a 16. Sí, hay solamente con el lenguaje. El lenguaje, utilizan el teineigo. O sea, un lenguaje de un usted normal, un usted normal, un usted de distancia, simplemente. Pero el mayor habla al otro de arriba a abajo. Ok, gracias. Muy, muy increíble la presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estoy de acuerdo con Gioia. Muy increíble la presentación. Daniel Arrieta, muchísimas gracias por esta participación. En el chat, bueno, te mandan también otras felicitaciones. Hay personas que dicen que les impresionó respondiendo a tu pregunta. Dicen que todo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de Let's Talk in Spanish de este año 2020. Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles a todos ustedes por su participación. También por acompañarnos y pues desearles a todos, ya que este es el último encuentro de nuestro Let's Talk in Spanish. Pues feliz fin de año, feliz Navidad. Y pues nos vemos próximamente en el 2021 con más encuentros de Let's Talk in Spanish. Daniel, ¿alguna despedida? Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y espero volver a veros algún día. Tal vez aquí en Japón. Sí, ojalá que sí. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias y gracias a todos. Que tengan feliz tarde. Adiós. Adiós. Adiós.